Mi saludo súper especial del día de hoy va para Silvana. Silvana, tu nombre está muy arraigado a la naturaleza, a lo silvestre, a la selva. Eres una mujer encantadora, que todos quieren tener cerca. Eres muy agradable para mantener una conversación de manera amena. Eres una mujer muy interesante. Suele ser muy atractiva y siempre buscas complacer a los demás, pero también quieres que te quieran. Se puede considerar que eres una mujer sentimental. También eres una mujer que le gusta conciliar, te gusta la paz y la armonía. Se preocupa mucho por la apariencia física, te gusta todo lo estético. Eres la clave del coqueteo perfecto y exitoso. Eres una mujer realmente sociable. Sabes apreciar los placeres de la vida y aprovechas cada segundo para gozártela al máximo. Tienes gran facilidad de comunicación.